Y llegó el sabor, mami. Una letra inventada bastaba para hacerme feliz, en las calles buscaba una murga que me enamorara, el sonido de un bombo extratillo su rato a seguir, un libreto de murgas el libro que más estudiaba, algún día mi sueño podría lograrlo cumplir. Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz, hoy me siento feliz en mi burga y en esta canción vivirá ser un pastor. Y aunque años pasaron y a golpes me fui madurando, cada año son menos los sueños que me hacen vivir. Todavía la vida me sigue algo ilusionando, mi ambición carnaval y mi burga cantándose a ti. Y así la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz, hoy me siento feliz en mi burga y en esta canción vivirá ser un pastor. ¡Esta es mi burga! ¡Esta es mi burga! Presentación pasacalle de Los Bambones. Escuchamos a Primi, el director. Muchas gracias, sí, señores. A ver, a ver, ¿no se sienten? ¿Tienen ganas de participar este año? Nosotros lo que ustedes quieran. El jurado está como testigo. No hemos hecho una letra, hemos hecho dos. Y ustedes tienen que elegir lo que quieren oír. Señores José Carlos Hacha, Miguel Cerolo, cantamos lo que pide el pueblo y es literal. Pueden preguntar, dos temas, les preguntarán qué quieren que cantemos, si de esta forma o de la otra, que la murga tiene riqueza. ¿Y de qué forma? Gritando, defiendan lo que quieran. Así que cuando se les pregunte, ustedes canten y nosotros cantamos lo que ustedes quieran. Porque esto sí que es una canción interactiva. ¡Más fácil! ¡Más fácil! 15 minutos. Sí, esannería. ¡Gracias! 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 que a los servoces del ayuntamiento le vamos a cantar algo suave. ¿Quién cree que le podemos cantar algo suave al ayuntamiento? ¡Prepárate, hacha! Y algo más cañero, algo más duro. ¡Vamos! ¡Que se vea! ¡Nos le llegue a su meta! ¡Una nueva oportunidad! ¿Algo suavito? No, algo duro, ¿eh? ¡No, espérate, cabrero! ¡Ah, con los alcaldes! ¡Uy! ¡Que aquí han estado! Yo es que me he puesto a observar Y te juro que ya tengo claro Que a los concejales Los buscan así como voy a explicar Se busca tío o pedante Y hechao pa'lante Con título de pelota Y de enterado Que haya acabado con buena nota Algún cursillo de dictador Que no le guste la fiesta Y menos esta Que tenga un máster en Utah De hijo de puta Y que los suyos hay de sorullo De puñalada y de traidor Nunca tiraremos A ver lo que sale Y por fin tendremos Al capullo de los carnavales Bueno, bueno, bueno Para terminar la canción Hemos buscado un último tema Un último tema Que es cantarlo A nuestros amigos de Las Palmas Porque ya que ellos han venido Al Festival de Candelaria Donde hemos celebrado Esos lazos de unión y de amistad Hemos creado que se puede hacer Una letrita suave Y si nos permiten Vamos a pedir que sea el concejal Quien dé la opinión Señor Acha Manifieste ese hombre Diga algo Que le cantamos Algo suavito, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Algo suavito Que estamos hermanados ¿Vale? Suavito Hay hermanamiento en Candelaria ¿Vale? Suavito Me puse a escuchar Las furgas de allá Aún estoy alucinado Que conjunción Al desafinar Se ve, coño, que lo curraron Las letras genial Aunque a ratos me perdí Logré descifrar Chacho, chacho Dame los dos En la calle En el alto A las dos me lo tienes Más o menos lo entendí Ya es otra de aquí Ya es otra de allá Desde el medio Nos cambiamos placas Todos juntos unidas Cantamos para las gradas El momento fue ideal Abrazados al final Trae pa' acá La cartera Totorota Ah, no, yo estoy con ustedes Esto es aburrido Esto es aburrido A las palmas hay que cantarle algo Cañero ¿Verdad que sí? Algo más duro ¿Sí o no? Venga, a que se note ¿Verdad que sí? Venga, fuerte ¡Vaya nivel! Volver a traer De frente Los primeros premios Y comparar En el festival Ganariones y chicharreros Si traen para acá Lo mejor que hay allí ¿Qué mierda será lo que no pudo venir? Canto cada aquí, canto cada allá Te lo juro, ven a la escucharles Pasa el tiempo y son las tres Y no hay nadie que los baje La basílica se abrió Y hasta la virgen salió ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Que me están volviendo locas! ¡Cállense! Has hecho mil letras tuyas en esta canción En el libreto ha quedado la otra versión Búsqueme por cualquier calle y pida Que cante lo que no escuchó Y así podrá disfrutar con la misma canción Pero con otra versión Otra versión Otra versión Otra versión Hemos querido este año Hemos querido este año de una forma de Homenajearlos a todos ustedes Y es Quitando la murga Y suben aquí gente del pueblo Gente de la calle Público Ustedes A los que estamos tan agradecidos De manera simbólica Porque me tocará Dirigir a esta murga De gente De gente de la calle De ustedes Van a ser ustedes los que están aquí En toda la canción No va a hablar una murga Y de manera simbólica Me quito la gorra de bambones Y para la murguita Los bambas En su 30 aniversario Esperemos estar a su altura Porque Van a ser ustedes Y solamente ustedes Los que van a hablar De lo que nos conocemos ¿De qué nos conocemos? Del carnaval Y de esta final de murga Porque de verdad De corazón De arriba hasta abajo Ustedes Sí que son Murgueros ¡Bravo! Que coñazo Pedazo de cola Lo que hay que aguantar Saca cosas Que son 15 sitios Los que hay que ocupar Aquí una leveja El bolso colgado Aquí pongo al niño ¡Oh! Que se ha cagado Muchacha Saca los pañales Y ocupa Dos más Esto parece Una acampada Me traje mil cosas Traje con fetis Venga la pupanda Y hasta un herrerón ¡La plantita, mami! Traje el termo La radio Tres pilas Y un caldero potas Y vaselina Por lo de la entrada Es un clavadón ¡Dom! ¡Ajá! Cada año Está más jodido Conseguir entradas ¡Cuatro, cinco! Menos mal Que yo tengo Un colega Que curra en un bar ¡Vamos, dedito! El torrino Del novio De una Que de madrugada Hizo cola Quedó sin entrada Pero hizo amistad Con un chino Que le vendió rosas Justo a la cuñada De una hermana De una hermana Que acabo liada Con un concejal Con un chino Hasta que se sardina Se lenta Ya no queda sitio Solo queda una silla vacía Y es la del pañal Todo el mundo Todo el mundo al pasar Por aquí Hace la misma pregunta Al señor Cómo se lo explico Que estás tan ocupada Y otro más Y otro más Y otro más Y otro más Que pregunta Ya está bien Búsquese la vida Que estás tan ocupada Pa, 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 pa Y si viene don Juan Viñas ¿Qué le vas a contestar? Que si ya no quieres silla Se la acaban de quitar Y si a pedirte la silla Viene Humberto Bonal A buscar cuatro sillas Con una no le da De centillos de la hileta Y te viene a preguntar Que no Que yo sé Donde se quiere sentar Y si ha chafi de silla Yo se la voy a dejar En la silla se sienta El que paga Y nada más El que paga Y nada más Ni pensar todo lo que he pasado En la cola todo el puto viernes Y en la grada sitio reservado Que son pa' los mismos Pelotas de siempre Yo que estuve pegado a esa puerta Siete horas tirado Y con hambre Se atablaba a joder con la reja ¿Por qué no te abres? Me cago en tu madre Jodazos, apretones, empujones Pellicones, pisotones Que la puerta ya se abrió La gente que corre descontrolada Para la silla, para la grada Todos buscan su afición Venga con diez Después de lo que yo he sufrido Siempre me toca al lado Del cubo artabón Vos La cara que tiene Ni paga Ni bien Pues la murga A tus señores Les importa el de cojones No, 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 no No hay que la aguante No Yo solo espero que a esto Mangate una murga Desgante Los arrastrados que son Ya están aquí los murgueros Ya vienen ya Me con calienta Primero vas a sudar Burga, burga Queremos burga, burga Burga, burga Queremos burga, burga Ahí lo vivamos a hacer Preparados, trajes, chandas Ya no hay letras, ponte en pie Que la burga ahora se baila Poder solo pasa a calles Cada vez más largos son A este ritmo no llego Ni a la primera canción Burga, burga Queremos burga, burga Burga, burga Queremos burga, burga Bim, pam, fuego Primera burga sale y tira fuegos Bim, pam, fuego Sale otra burga y también tira fuegos Bim, pam, fuego Que llaman siete y siguen con los fuegos Que bim, pam, fuego Que bim, pam, fuego De los petalos doy hasta los fuegos Levanta el codo Levanta el codo Levanta el codo Que ya empieza la movida Que lo que es la burga diga Lo repito y se acabó Levanta el codo Oblico y recto Razonalice con todo el cuerpo Pa' terminar y sin caerte de la silla Pon la oreja en la rodilla Piro puente para atrás El tirón va a llamar despacio La burga son peores que el dinacio Ya están aquí los burgueros Ya vienen ya Mejor calienta primero Basta sudar Por eso lo pasan calles Algunos son un tostón Diez años con la paliza Mi vida a ser un bambó Un bambó A bailar Que ya salen diablos locos Veteranos como pocos Viva historia en carnaval Que hay que ver Como en candelaria le hacen A tomarme un homenaje Que hasta a mí me hizo llorar Ramiada Que aquí pasen de la gente Que este ayuntamiento piense en la pasta Y nada más Cuántos son los que han hecho un gran trabajo Se murieron pa'l carajo Y que siga el carnaval Si esta gente coño Que ha currado Tú lo tratas Al trancaso Ya me puedo Y va a quinar Yo que estoy sentado En esta grada Para ti no valgo nada Soy el precio de una entrada Solo sirvo pa' pagar Va a bailar Va a bailar ¿Qué le pasa a la silla? ¿Qué le pasa a la silla? La silla Estoy algo cableado Porque desde que he llegado Esta silla no se termina de abrir Encima esta coja Tiene tabla media floja Y hasta clavo Que se asoman por aquí Y aquí Yo no me callo Te lo pienso decir Con el precio que yo pago Te juro Estoy indignado Esta gente se está riendo de mí Esta gente se ríe de mí Si quiere que yo me sienta aquí Recuerdo de mi culo pa' ti Levantate de tu silla La gana La va a empezar Levantala ya Que te voy a explicar Que esto No sirve para nada De canariones Esto está a reventar Siempre vienen a ver la final No soportan más Las burgas de allá Las pobres no dan para más Muy fácilmente lo reconocerás Carabobo y sin pestañear Boca abierta y En transe total Chacho, esto sí es calidad Con esta gente hay que estar al oro Si es que hay tantos por aquí Si es un coñazo levantarse Va a aplaudir Hay que prevenir Salpa allá Ay, 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 ay Salpa allá Ay, 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 ay Salpa allá Salpa allá El paso las sillas genial Salpa allá Ay, ay, ay Salpa allá Salpa allá Salpa allá Ale, ay, ay, ay El paso las sillas genial Definencia 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 Soy quien viene a animar Un murguerón sin disfraz El que aplaude sin parar El aliento es mi canción Y mis palmas, percusión Mi voz es la afición Mis fotos, la ilusión La grada, mi actuación Año a año siempre estoy Y merezco una canción Por lo mucho que le tos Te pinto la cara, te cargo disfraces Te animo y te subo, si en algo fallaste Te grabo en el vídeo, me sé tus canciones No pierdo ni una de tus actuaciones Te pongo tu suéter, te compro libretos El ser en mi casa está siempre puesto Y cuento los días por verte en febrero Ustedes, nosotros, sí somos murgueros Te espero, te apoyo, te escucho y te canto Te vivo, te grito, te brindo, te aplauso Y sé cómo sufre la noche del ensayo Mi orgullo es verte sobre un escenario Te sigo los pasos de la cabalgata Me eriza los pelos, tu mojo en la marcha Se aguanta tu enfado, tu mori cabrero Ustedes, nosotros, sí somos murgueros Ustedes, nosotros, sí somos murgueros Murgueros Cantamos a la marcha de bambones Quieren escucharla Gracias, nos vemos en carnaval A la marcha de bambones Que se oiga desde aquí A la marcha de bambones Vamos, vamos A la marcha de bambones A la marcha de bambones Vamos a ver que se oiga del lado de la plaza Cómo suena Oiga un poquito más, por favor Bien, gracias Santa Cruz, gracias